Hay un gran aumento del déficit presupuestario estadounidense. Los gastos por intereses alcanzan una tasa anual de un billón de dólares y siguen creciendo. Los gastos del Seguro Social y Medicare aumentan debido a los ajustes por inflación y a la jubilación de los boomers. El aumento del déficit presupuestario solo nos indica que el tesoro estadounidense debe emitir más deuda. Una mayor oferta de deuda podría considerarse un factor negativo para los rendimientos de los bonos, pero la realidad es que los avances en la reducción de la inflación están demostrando ser un factor mucho más dominante. En la economía real lo que importa es el gasto federal total. Gracias a los 5 billones de dólares de gasto de emergencia por la pandemia entre 2020 y 2022, la economía se pudo recuperar. Sin embargo, estos también contribuyeron a aumentar la inflación, que ahora está desapareciendo. Según la difícil aritmética del déficit presupuestario, estamos entrando en un periodo sostenido de contención del gasto, independientemente del partido que controle la Casa Blanca y el Congreso. Por suerte, la economía estadounidense es flexible y resistente. El gasto de los consumidores crece porque el mercado laboral es sólido.